¿Cuándo se empieza la temporada? ¿Terminaron con todos los trabajos en tiempo y forma? Pero aquel productor que tiene 40 o 50 hectáreas, la deuda se incrementa muy rápido. En tiempo y en forma va a comenzar el regadío y se va a empezar a regular de a poquito, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros calculamos que para los primeros días de septiembre van a estar el agua en casi todas las zonas de roca y ahí veremos a ver cómo andamos con los trabajos. Yo le pido también a los productores que he visto que no solamente al consorcio, a los productores les falta mucho hacer las cosas dentro de las chacres, los canales que les corresponde limpiarlo y mantenimiento a los productores. Así que bueno, que se den en cuenta que ya nos queda al menos de 10 días para que tengan todos los canales en condiciones, porque si los canales de los productores no están en condiciones, vamos a ir restringiendo el agua y no llegando a sus lugares. Pero lo que no se limpia, después ya es imposible una vez que tenga el agua limpiarlo. Así que en esos comuneros que estén sucios, el consorcio no les va a alargar el agua hasta que los comuneros no estén limpios.